El temor, somos respetuosos de las leyes y por lo tanto tenemos que cumplirla. No, no han cobrado, creo que están respetando. No, no, no me cobraron nada. No, recién hoy día me he enterado. ¿Quién tiene que hacer cumplimiento estricto? Son las autoridades correspondientes, ¿no? Se evidencian que hay un cumplimiento parcial, alrededor del 70%. Muchos ciudadanos se vieron sorprendidos en la jornada del lunes al ver los micros con el letrero Hoy, transporte gratuito o servicio gratuito. El rubro del autotransporte escribe en la historia de Tarija y de Bolivia en respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional interpuesto por el municipio y la Federación Departamental de Juntas Vecionales en 2017, año en que hubo protestas por la calidad del servicio del transporte y la demanda de incrementar el precio del pasaje en micros de 1.50 a 2 bolivianos. La resolución del Tribunal Constitucional va en este sentido, brindar 24 horas de servicio a la población de manera gratuita. Recordemos que en noviembre de 2017, los transportistas determinaron subir el precio de los pasajes de 1.50 a 2 bolivianos, sin ninguna autorización del municipio, razón por la cual la Alcaldía presentó una acción popular en su contra y dispuso que los micreros ofrezcan un día de servicio gratuito como forma de reparar los daños ocasionados a la economía de la población tarijeña. Pero sin embargo la sentencia ha salido para todos y a todos no estamos cobrando, estamos más benevolentes, pero sí se está cumpliendo, yo respondo por mi sindicato. Esta sentencia abre un camino de jurisprudencia para el resto del país. Hoy todo incremento de pasajes debe ser consensuado con el municipio. En la jornada del lunes se estima que de los más de 500 micros que operan en la ciudad cada día, solo el 70% de los micros cumplieron la sentencia. El municipio hará un informe al juzgado para que se cumpla el dictamen en cuanto a sanciones. Quienes deben dar cumplimiento estricto a esta resolución. Caso contrario, la jueza evaluará los hechos, los informes correspondientes y remitirá los antecedentes ante la autoridad competente. ¿El municipio va a emitir algún informe? Claro que sí, así nos lo manda la sentencia constitucional. Los choferes que no trabajaron en el día de la reposición de los daños también serán sancionados en el marco sindical, además de aquellos que no atendieron a la población pese a que se hacía parar el micro o hubo un maltrato al interior, siempre y cuando exista la denuncia. Yo le rogaría a la persona que si ha sido cobrado o algún maltrato o algo, lo único que tiene que se anotar es la placa, la placa del vehículo o la línea también, para saber a qué sindicato pertenece y de quién se trata para poderlo castigar. Ahora no más, los compañeros que no cumplan, ellos mismos se han fijado sanciones. Ellos mismos se han fijado. ¿Cuántas sanciones? En diferentes líneas, dos días de trabajo, algunos son económicos, porque de ahí mismo también tenemos que rogar combustible, el gasto de combustible. Pero aún queda pendiente sobre la regulación al servicio de taxis. Los que se consideran taxistas libres son quienes aún no se someten a las normas municipales, no llevan distintivos que exigen las normas de tránsito, no cuentan con la tarjeta de operaciones, además que el cobro es desmedido y no existe una tarifa que se haga cumplir por parte del municipio y la población es quien debe pagar los costos cuando la especulación supera las normas ediles. La normativa especifica que es 3.50 en el horario del día y 4 bolivianos en el horario de la noche en tema de taxis, ¿no? Tópico, ¿no? Bueno, es algo que es un poco complicado el hacerlo cumplir, pero estamos trabajando en eso. Solo para recordar, para los vecinos de La Parada a El Norte es difícil hacer uso del transporte de taxis. No bajan a la terminal por el cobro que hacen algunos taxistas. Nos dicen que es como pagar un viaje a Bermejo. La salida en este sector, dado que hay mucha gente esperando y que es un viaje hacer hasta la nueva terminal de abuso. Cerca, ahí vamos. Cerca, para este pano. Muy lejos viajar a la terminal. Sí, nos cobra muy caro. Algunos somos pobres que tenemos familia, no nos alcanza. ¿Qué se nos cobran desde aquí hasta la terminal? A veces 20, 30 nos cobran. La bulto que tenemos hasta 40 nos saca y no nos conviene lo que tenemos. Este, pobre familia, otros somos. El pasaje allá, en taxi, 40 bolíganos. No, 40 bolíganos. Un abuso total. No, total, ¿cómo has visto? Están lejos, en la orilla.